¡Hola, te voy a hacer! ¡Ahora, te voy a hacer! ¡En la charapa! ¡En la charapa! ¡En la charapa! ¡Voy a pagar el abuso! ¡No te voy a hacer un tomado, wey! ¡No te voy a hacer un tomado, wey! ¡Vamos! Se mata como pendejo, y los propietarios dicen ¡Vamos a trabajar ya desde el lunes! Porque yo solamente hasta el sábado, no pasa nada No pasa nada, no pasa nada ¡Auncentejo! ¡En mi carro! ¡Universitaria! ¡Quieres! ¡Auncentejo! ¡Auncentejo! ¡Está bien! ¡No te voy a hacer un tomado! ¡Auncentejo! ¡Auncentejo! ¡En la charapa! ¡Auncentejo! 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 Gracias.